El ex tenista nacional Jaime Isaga anunció el encuentro de exhibición que sostendrá con el ex número uno del mundo Jim Currier. A disputarse este 22 de mayo en el Club Tenis Las Terrazas de Miraflores. Yo creo que el volver de alguna manera a estar en la cancha siempre es algo lindo. Es una responsabilidad muy importante porque definitivamente siempre que cuando he estado en la cancha lo he querido hacer de la mejor forma posible. Jim Currier es un ex tenista profesional que llegó al número uno en el escalafón mundial en 1992. Durante su carrera ganó cuatro títulos de Grand Slam, dos en el abierto francés y dos en el abierto australiano. En el circuito ATP ganó más de 14 millones en premios. Sin lugar a dudas uno de los mejores tenistas de la historia del tenis. Currier tiene unos años menos que yo, tiene unos 4 o 5 años menos que yo. Y cuando vino a Estados Unidos Currier sí vino al Perú pero vino como quinto jugador. Y entonces en esa época jugaba Agassi, que Currier es un poquito más joven que Agassi. Y por eso no jugamos en Copa de Divis, pero sí jugamos fuera en el Tour, sí jugábamos. Hace mucha televisión, inclusive lo vimos en Australia, él estaba haciendo los reportajes después de los partidos. Y juega algunos torneos de mayores y exhibiciones. O sea, él está metido todavía en el tenis bastante. Y Zaga es considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en el Perú. Empezó a jugar profesionalmente en 1985 y se retiró 12 años más tarde. O sea, el récord de mayores participaciones con el equipo peruano de Copa de Divis con un total de 68 partidos entre individuales y dobles. En 1989 y 1994 como miembro del equipo peruano, disputó los play-offs para lograr la clasificación al grupo mundial. Uno de sus grandes logros fue en 1994 frente a Pete Sampras, en el USA Open, cuando Sampras era número uno del mundo y tuvo el récord de 265 partidos ganados en individuales. Como capitán peruano, la Divis 2007 dirigió nuestro equipo en una victoria frente a Bielorrusia, con lo cual logró clasificar a Perú al grupo mundial.